Trabajando con la línea de productos fina. Este es un producto, un gel, que es un gel fuerte para pegar. Hemos hecho la composición. Mi punto focal, en este caso, es la sirena, ¿ok? A la sirena lo que he hecho es, como esto es trabajado en resina fast dry o plástico líquido, al calentarlo yo lo puedo termoformar y lo que he hecho es formarle la colita enroscada para que pueda caer hacia abajo, ¿no? Y se vea esto como que la sirena está sentada en este arrecife. Para trabajar una composición es importante primero identificar mi punto focal. En la clase pasada le dije que no sabía si iba a utilizar este o iba a utilizar el caballito de mar que tenía también, pero decidí utilizar la sirena. Hola, ¿cómo estás, Vilma Alcalde? ¿Cómo estás, Gina Valmeza? Mariquiste Martita Rey, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Buenas noches, Gabriela F.K. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches con todas, chicas. Compartan la transmisión. Así que estamos iniciando la clase. Entonces les decía, mi punto focal es el mensaje que yo quiero dar. En este caso estoy haciendo un cofre marino. El tema es marino y en sí la composición es un arrecife. Y mi protagonista, en este caso, mi punto focal es esta sirena. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho es visualizar el punto focal de dónde va a ir y, de acuerdo a eso, he ido poniendo los elementos que lo acompañan. Importantísimo en reglas de composición, el punto focal es único. No compite con ninguno de los elementos que ustedes puedan acompañar en la composición. Otra regla importante de composición es que los elementos son impares. Sí, que tiene que haber un ritmo y un equilibrio entre los elementos. Además, debe de haber siempre un espacio en blanco que es mi descanso visual. Si ustedes ven, aquí se concentra la luz. Aquí no hay elementos. ¿Qué pasaría si yo lleno esta cajita de todo, le pongo todo elementos? Entonces, pierdo, pierdo todo el trabajo que he hecho en el fondo, que en este caso es el background, que lo trabajé, miren chicas, con los texturadores de Taisul. Queda muy bonito, ¿sí? Entonces, esto se tiene que ver con las paredes, está totalmente texturado. Todo esto con los texturadores de Taisul, ¿ok? Entonces, ahorita lo que voy a hacer ya es trabajar con la composición. Voy a pegar la sirena. Esto lo hicimos en la clase pasada, es todo esto que hemos pegado. Le he puesto acá un, he hecho como un sanguchito de cartón gris, puede ser cualquier cartón, para poder levantar a la sirena. Y esto, como es el punto focal, tiene que estar más cerca a mis ojos, ¿ok? Entonces, aquí lo voy a pegar. Pero esta la voy a pegar al final. Primero voy a pintar. Para esto, antes de pintar, yo tengo que impermeabilizar todos los apliques con un heavy white, con un gesso blanco, ¿ok? Entonces, lo que he puesto primero, que ya está puesto, es una capa delgada de gesso blanco a todos los apliques con este gesso, ¿ok? Luego, esto se ha secado y ahora voy a pasar a dar color. Ok, antes de comenzar, vamos a leerlas. A ver, chicas, es que hay preguntas, se están saludando todas. Hola, Ideicita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Carmencita Iris Caparo. Buenas noches. Guadalupe, buenas noches. Rosa Guadalupe, buenas noches. Flower de Carisma, buenas noches. Buenas noches, chicas con todos. María Rondán, buenas noches. Ángela Caparo, buenas noches. Buenas noches, Lupe. Buenas noches con todas, chicas. Buenas noches. Ok, entonces, voy a poner mi sirenita a un costado, porque esta la vamos a trabajar aparte. Esta la vamos a hacer con otro tipo de acabado. Me voy a concentrar aquí, en la composición. Para ello, voy a trabajar, el fondo lo trabajamos con acrílico líquido. Los apliques, voy a utilizar impasto. Voy a utilizar este impasto color chocolate, ya, para poder dar un poco de profundidades a todo lo que son los apliques. Y voy a utilizar una cantidad muy pequeña. Recordar, chicas, que el impasto es un acrílico profesional, totalmente profesional. Es un acrílico que es en pasta, ¿ok? Miren lo pastoso que es. Y lo que voy a hacer aquí es, esto lo tengo que un poquito emulsionar con un poquito de agua. Lo voy a fluir un poquito, porque recordar que el impasto es un pigmento que es muy concentrado y a la vez es pastoso. Por eso se llama impasto. También me sirve para poder dar texturas, como pasta de textura. Entonces, aquí lo que he hecho es fluirlo un poquito para poder trabajar, ¿ok? Entonces, esto es lo que me va a dar la profundidad en todos los apliques, que es lo primero que voy a colocar. Y voy a ir colocando por todos los apliques, de esta forma. Ahorita la leo, chicas. Chicas, para el siguiente mes, que es febrero, que viene el tema de scrapbooking. Vamos a ver si es que nos acompañan para que alguien me pueda leer los comentarios. La verdad, les soy sincera, es un poquito complicado leer los comentarios y a la vez explicarles, ¿no? Probablemente me acompañen ahorita. Va a depender de cómo esté ella de tiempos. Como es a las 10 de la noche, chicas, es un poco complicado, ¿no? Voy a coincidir con los horarios para que me acompañen aquí en el live. Entonces, así le voy a ir poniendo a todos, sin pena y sin miedo, ¿ok? Porque aquí lo que estoy haciendo simplemente es marcar profundidad en todos los apliques. No es que me aplique va a quedar marrón, ojo. No es que le aplique va a quedar marrón. Un ratito, chicas, que se me ha movido. Ya está. Ahí quedamos, ¿ok? Les decía, ¿sí me escuchan? A ver, chicas, ¿me están escuchando? ¿Me escucha? A ver, chicas, la leo, me dicen si se escucha o no se escucha. A ver, me dicen si se escucha, chicas. No tengo el retorno aquí. A ver, ¿se escucha, chicas? Buenas noches, bueno, no, las estoy leyendo. ¿Sí se escucha, chicas? ¿Se está escuchando? A ver, chicas, ¿me ayudan, por favor, para seguir si es que se escucha o no se escucha? A ver, ¿sí se escucha? Perfecto, gracias, hay besita, perfecto. Ok, entonces les decía que voy a poner la profundidad, marcarlo en todos los apliques. Lo voy a marcar, ¿ok? Por algunas partes. En este paso no tengan temor. Pensarán, ay, Carla los está poniendo todos marrones. No, no nos estoy poniendo todos marrones. Lo que estoy haciendo simplemente es marcar profundidad para poder recién colocar el color. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Así que es importante siempre en un trabajo tener luz y sombra. Siempre, chicas. Entonces, para que se me vean todos los detalles de estos apliques tan bonitos, que por cierto, chicas, la mayoría de estas molduritas he trabajado con las moldes finas. A ver, la hermosa sirenita y los pececitos con los, las algas o los arrecifes. Y todo lo que son moluscos, conchitas, son moldes de, moldes de silicona tarísima. Tarísima, con Carmencita Perales la pueden contactar. Ok, si por ahí estás Carmencita, pon tu teléfono para que te contacten para las molduras. Ok, miren ahí. Aquí yo ya tengo ya marcada la profundidad. Y en este paso voy a secar. Vamos a secar un poquito. Voy a sacar primero el excedente de agua por algunas partes con una toallita. Sacamos el excedente de agua. Ya, para luego secar. Buenas noches, chicas. Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias, Mariquispe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rublu Perdi. Buenas noches, chicas. Escríbame de dónde me están o se me están viendo. Si son de Lima o son de otras ciudades. Por ahí he visto chicas de Arequipa. Ahí está. Y vamos a secar por completo. Vamos a secar. Ok, bien secar. Vamos a secar. Y vamos a leerlo. ¿Qué es chicas de Nuestra? Elsa, Sarnecisa, Peralde. Son de los que me están viendo. Me está poniendo sus números. Para que la contasen. Ella tiene todos los moldecitos de molusos, zaracolitos, caballitos de mares. Son de molde de filifón acá. Y ahí vamos a secar bien, bien seco, completamente seco. Y Rublu Perdi, de Lima. Qué lindo, qué lindo, Rublu. Que nos está acompañando. Muchas gracias. ¿Qué le sentís? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué le hagan? 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 ¿Crees cierto, Jocci? ¿O me estoy equivocando? Es decir, las confundo, chicas. Sánchez, sánchez, sánchez. Que a veces me disculparán que a veces confunda los nombres. Y vamos a secar bien, bien seco. Yo tengo que estar completamente seco. Sí, soy yo. Qué lindo, Jocci. Y claro que sí te recuerdo, Jocci. Qué lindo verte por aquí, saber de aquí. Te envío un fuerte abrazo, Jocci. Ahí estamos. Vamos a secar bien. Bien seco, Jocci. Eso. Ok, una vez que tengo seco recién ahí, la sirena la vamos a trabajar aparte. Ahorita vamos a trabajar solo todo lo que es el... La composición en sí de los elementos que lo acompañan al punto focal. Luego voy a ir a los colores. ¿Qué más puedo trabajar? Tengo aquí mi color este que es un... Puedo trabajar en pasto, el color verde, manzana. O puedo trabajar en acrílico líquido, el color lima green. Ok, voy a trabajar con acrílico líquido. Puedo trabajar con cualquiera de los dos. Con acrílico profesional en pasta o con acrílico líquido. Jocci, ¿sabes que soy tu fan? Qué linda. Gracias, Jocci. Mira, así que vamos a poner una gotita para pintar las algas. Vamos a poner una gotita de este lima green. Ok. Y vamos a coger un pincelito delgado. Les recomiendo, chicas, en cuanto a pinceles, tiene que ser para pintar pinceles redondos. Ok. Para poder... Un poquito... Tratar de meternos en las hendiduras. Vamos a poner este color para las algas. Y vamos a ir poniéndole por donde yo quiero que ese color quede, que es en las algas. Ok. Muy bien. Un poquito por aquí también. Acá ya es ir dándole color a la composición de acuerdo al gusto y preferencia de cada una de ustedes. Recuerden, chicas, que terminando este proyecto viene la tarea colaborativa. O sea, ya. Porque esto lo vamos a acabar hoy día. Deberíamos terminarlo. Y si no, lo terminamos el siguiente jueves, que sería el último jueves, ya, para acabarlo. Hoy deberíamos acabar. Ok. Entonces, después de esto viene la tarea colaborativa. ¿De qué consta? La tarea colaborativa, chicas, es más que todo para que ustedes pongan en práctica lo aprendido, ya, y trabajen una interpretación propia de ustedes con el conocimiento impartido. Entonces, ustedes pueden crear una caja, así como lo he hecho acá, o pueden crear una tarjeta, o pueden hacer en una botella. Ya lo dejo a su libre creatividad. Eso sí les pido que se trabaje como esta. Y este espacio es denominado momento creativo fina. A ver, si necesitamos que sean con productos, obviamente, fina. Sí. Y los texturadores que hemos trabajado son los texturadores de Taizul. Que Taizul, por ahí, si estás, Martita, con el teléfono, por favor, de servicio al cliente. Ahí está Martita, ella es la dueña de Taizul, para que ustedes tengan el teléfono y se puedan contactar con Taizul para todo lo que es las texturas. ¿Ok? Vamos a ir poniendo así, chicas. Miren qué lindo, cómo contrasta tan bonito con el turquesa que hemos puesto. ¿Ok? Así que vamos a poner una gotita más para ir pintando todas mis alguitas que tengo por aquí. Las algas las vamos a poner de este color, pero luego lo voy a matizar un poquito. Vamos a hacer un color verde distinto, que se asemeje al color de las algas marinas. ¿Ok? ¿Qué les parece? Hola, ¿cómo estás? Dianecita, tú eres. Buenas noches. Ahí está Martita Rey. Ha puesto, chicas, el teléfono de atención al cliente de Taizul. Ahí lo ha puesto para que ustedes se puedan contactar con Taizul. He visto, chicas, no sé, deben estar atentas ustedes a las redes de Taizul. Un nuevo lanzamiento de las texturas, chicas. Está fabuloso. Así que vamos a poner aquí, aquí un poquito de ese color, ya para que ustedes, esto me quede el color de las algas. Por acá tengo algas, no, a ver, esto ya son moluscos, entonces vamos a colocar ahí. Además de este color, voy a intercalar un poquito en la misma paleta, voy a ponerle un poquito de este color que es el turquesa, ¿ok? En el turquesa vamos a poner una gotita ahí. Y lo que voy a hacer, cuando estoy con un amarillo verdoso o un lima green, que se llama el color, puedo ir poniendo ahí para generar diferentes tonalidades de verde. Ok, ahí, para que no me quede esto muy rígido. Lo que yo quiero es que esto se me vea en diferentes tonalidades para que se me asemeje más a un fondo marino, ¿no? Entonces ahí vamos poniendo y de paso estamos también haciendo que me haga que vaya con el fondo que ya he colocado. Miren ahí, 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 así, eso, ok, ahí, listo. ¿Qué más voy a colocar? Voy a lavar mi pincel. Qué lindas molduras marinas. Dice, ya necesita todo el... Sí, están lindas. La necesidad es tan linda, las molduras. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a pintar al caballito de mar. El caballito de mar, vamos a pintarlo en tonos ocre. Estos colores que voy poniendo ahí, no los voy a contaminar, los voy a seguir manteniendo en la paleta porque luego los voy a usar. Y voy a utilizar un color ocre, ¿ok? Vamos a utilizar un color ocre para darle el tono al caballito de mar. Ok, allí. Y entonces vamos a aumentar y vamos a ponerle este color al caballito de mar. Ahí, miren qué bonito. Ahí está. Vamos a ir poniendo todo ahí al caballito de mar. También vamos a ponerle ese color a los caracoles porque luego los voy a matizar también con un frutón. Bueno, ya, allí, a todos los que son los moluscos, también vamos a ponerles ese color. Ahí. Ya, vamos a poner también un poquito por aquí. Y un poquito en el medio de las conchas. Ahí está, los caracoles. Abajo hay uno. Vamos a poner porque este caballito está encima de un caracol. Y vamos a poner el agua. Acá en las paredes del costado también tengo caracoles, así que también tengo que poner caracoles. El color, perdón, tengo que poner también este color en los caracoles que están en las paredes. Ahí. A ver, chicas, ¿cuántas van a participar de la tarea colaborativa? Chicas, cuéntenme. Escriban ahí quiénes participarían. La que participe, chicas, va a entrar a, no lo llamemos concurso, sino que va a haber un jurado que va a elegir un trabajo. Y ese trabajo, la ganadora, se va a hacer acreedora a talleres más especializados con mi persona. Así que, la que quiera capacitarse y quiera tener estos talleres liberados sin costo, puede participar. ¿Cómo participa? Con la tarea colaborativa. ¿De qué se trata la tarea colaborativa? Que hagan una interpretación propia de ustedes. Entonces, no la hagan igualita, por favor, a esto, porque si no, pues, estarían replicando lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo quiero es que interpreten, más no que repliquen. ¿Ok? Lo que yo quiero este año, chicas, es que ustedes se me vuelvan expertas. Y, ¿por qué no? Si quieren trabajar en esto, generen una fuente de trabajo. ¿Ok? Hay muchas técnicas por aprender. Yo me apunto. Genial, Yoki. Genial, perfecto. Así que, me escriben al WhatsApp las que van a participar para tenerlas en una lista, ¿sí? Y poder estar atenta al momento que ustedes envíen el trabajo, ¿no? Los voy a publicar por mis redes para que también ustedes tengan un poquito mayor exposición, ¿no? Y más gente las pueda ver de su bello arte, ¿no? Porque va a ser su arte propio de ustedes. ¿Ok? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir. Ahora voy a irme con los tonos más azulados. Me voy a ir con este azul prusia. ¿Ok? Siempre, chicas, hay que tener cuidado con el acrílico líquido, porque voy a ponerlo sobre esta base ocre, ¿ya? Porque necesito que se me formen tonos azulados, pero azulados, que tengan puntos de amarillo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir poniendo un poquito por los peces, por algunas partecitas, sin pena, sin miedo. Yo luego eso lo voy a matizar, o sea, ponerle acá también por los pececitos de acá. Sí, ahí. Y vamos a... Ahí. Ajá. Miren ahí cómo se ve el fondo, ya se está viendo con más color. Ahí estamos. Vamos a matizar también de poner un poquito, porque esto me va a dar una tonalidad distinta a la que ya tengo ahí. Ajá. Eso. Un poquito también por la colita de él. Ahí. ¿Qué tal les parece el color, chicas? Cuéntenme cómo se está viendo. ¿Les gusta? ¿O no, chicas? Ahora, estos colores, chicas, van a bajar, así que no se preocupen. Si están muy fuertes, los colores bajan por completo. ¿Ok? Van a bajar. ¿Ok? Ahí. Perdón, chicas, que no las lea de manera inmediata, pero entenderán que yo me concentro mucho hoy cuando trabajo. Es un poco complicado leerles los comentarios, pero al final ustedes, bueno, las que me siguen, saben muy bien que al final les contesto a todas. ¿Ok? Vamos a ir poniendo aquí color. Allí por todos mis pececitos. Miren, chicas. Ahí está. Y vamos a pintar también los peces de los costados. Ajá. Vení. Vamos a pintar por acá también. Voy a ponerle un poquito también por la parte del caballito para que me matice. Ahí está. Me gusta. ¿Ya? Vamos a secar. Vamos a secar un poquito, chicas. Vamos a secar un poquito porque tengo demasiada agua. Y mientras esto seca, vamos a leer. ¿Ok? Bueno, que me dice. Bueno, no sé, Patricia, la una. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo que sentimos. Qué lindo. Qué lindo, Patricia. Buenas noches. Bienvenidos. En mi despacio, Patricia. ¿No? ¿Quién más? Ya no sé. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Dana? ¿Dana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dana? 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 por la cantidad de agua que se está trabajando, miren ahí los colores que van quedando elementos de colores, presiones de en gamado eso aquí amamos aquí hablamos un poquito de contraste se dan cuenta todos los colores que he puesto esta paleta del color desde que he utilizado los colores en el fondo los colores que voy utilizando en la composición tienen que tener un contraste con el color que va en el fondo hola Marisa, ¿cómo estás? Marisa linda tú sabes que para quién es, ahí está mi Marisa para mi querida Marisa que es con mucho cariño miren chicas, acá lo que voy a hacer es fijar bien para que se me vean bien esos tonos y poder ver dónde voy a intensificar el color y para ver qué otro color le puedo matizar ahí, miren ahí miren qué lindo cuando seco ya se me ve ese degradado de colores ahorita le voy a acercar a la cámara para que lo vean compartan la transmisión para que más personas puedan ver estamos fulminando el proyecto este proyecto lo hemos iniciado hace dos jueves esta es la tercera clase estamos trabajando esta es la tercera y miren ahí miren qué bonito va quedando vamos a acercarlo chicas para que lo vean miren ahí los colores miren qué lindo los colores y se ve ya algo un poco más realista esto es la idea chicas esto es la idea que ustedes hagan un trabajo a nivel artístico sí aquí ya hemos trabajado todo lo que es luz y sombras y vamos a seguir utilizando los colores que tengo por aquí para ir un poquito marcando donde necesito los tonos entonces voy poniendo allí vamos a ir poniendo y colocando también aumentando un poquito esto y vamos a ir colocando por ahí donde yo crea conveniente que puedo colocarle un poquito los tonos que tengo aquí a ver vamos a poner también por acá un poquito por el borde ahí está la estrella me faltaba vamos a poner un poquito por acá todito el borde miren parece un cuadro que les parece chicas parece un cuadro que lindo y de cita que te guste y de cita te voy a dar una llamadita en estos días hace días que quiero llamarte para saber cómo estás ya te voy a dar una llamadita qué lindo chicas que me acompañen miren espero que les guste miren aquí vamos a pintar también este este taquito que hemos puesto para poder sentar ahí a la sirena ok la sirena la voy a pintar chicas también de acuerdo en los colores para poder pintar mi punto focal necesito tener bien la composición ya con los colores para saber qué color es el que va a predominar en la sirena ok allí un poquito por aquí si le ruego chicas que las que están viendo el contenido traten de practicar pero no replicarlo igual obviamente porque tienen que ustedes hacer trabajar su creatividad la idea de estas clases es para que ustedes trabajen su propia creatividad y puedan hacer una composición distinta a la que ustedes están viendo aquí miren ahí qué lindo va a quedar esta cajita esta cajita la pueden utilizar en este caso lo estoy haciendo para una casa de playa para que coloquen servilletas sí porque tiene justo el tamaño como para colocar las servilletas dobladitas es como para una casita de playa así que vamos a poner aquí vamos a poner también por el lado de la estrellita que tengo aquí para luego matizarla con un poquito de ocre allí vamos a poner también por acá ahí estamos sí un poquito allí vamos a jalar el agua ahí yo puedo ir haciendo por ahí también vetas vamos a poner allí para darle un poquito de profundidad yo creo que ahí va a quedar el color que les parece chicas yo creo que ahí miren y me acabé todo el acrílico para que vean que no se desperdicia nada y ahí voy a muchas ocasiones vamos a tocar una noche de ver una hora de arte una hora de arte dije dame gracias dame buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chicas con todas buenas noches ya va quedando la casita vamos a secarla bien para poder colocar a las y recordar que estamos trabajando en una composición marina un arrecife ya es importante trabajar lo más realista posible pues para ello tengo que ver no me tengo que inspirar en mis márgenes ya de arrecifes verdaderos del fondo del mar yo ahí voy viendo qué colores más o menos un fondo marino qué colores es el que más predomina en un fondo marino y de acuerdo a eso es que tengo que dejar volar mi creatividad para poder flasmar esto y hacer una composición mix media es diferente pintar un cuadro a hacer una composición mix media porque la composición mix media es con mucho en este caso de esta caja es con mucho volumen no siempre en este caso que es este proyecto que yo yo lo he querido hacer así con un efecto 3D como que si los pecesitos se lo he querido en el caso de esta caja lo he querido es el caso de esta caja lo he querido también la la de esta caja Hola, hola, a ver chicas, ¿me escuchan? Creo que se me fue un poquito, se me fue la señal, a ver chicas, me dicen por favor si se escucha o no se escucha, a ver, ya regresé, sí, se fue la señal, a ver, ya se escucha, ok, ya, ahora sí, ¿qué pasó? ¿qué pasó chicas? ¿qué pasó? que a veces a esta hora la conexión se recarga y el string bota, o sea, suele suceder que cuando está recargada la conexión, te bota siempre una de las cámaras, ¿no? Y en este caso me botó la cámara principal, que es la con la que estoy trabajando, ok, vamos a terminar, vamos a tocar bien, ya regresó la señal, perfecto, y rega, pues Marita, miren chicas, cómo va quedando este arrecife, ¿ok? para que se vea lo mismo en tu lado, por fin, así, así que vamos a trabajar, a seguir secando esto para ya darle acabado, lo que es la sirena, chicas, la voy a trabajar esta y luego se la voy a presentar al final, porque esto ustedes lo tienen que hacer como tarea ya para la composición que ustedes saben, ¿ok? Es seguir los mismos pasos y simplemente darle los colores que lo siguen de ustedes. Una pregunta, dice Patricia Gaguna, sobre un cuadro, ¿se puede hacer este proyecto? Claro que sí, Patricia Gaguna, se puede hacer en un cuadro, es más, yo hice hace un año, más o menos, un cuadro, así, con esta composición grande, obviamente, ¿no? Son estos cuadros que más o menos miden 70, 80 centímetros por 50 de alto y quedan preciosos, chicas, para una casa de playa, espectacular, la verdad que se quedan bellísimas. Danne Kuhn dice que puede ser por el uso de la pistola, probablemente, Danne, probablemente. Algo pasa que últimamente se me están cayendo los, el stream me bota a una de las cámaras, ¿no? ¿A qué se debe? La verdad, difícil saber, porque mi conexión de internet está bien, pero yo estoy con fibra óptica, ¿no? Pero, bueno, siempre un en vivo, chicas, va a pasar esto, así que, nada, simplemente tener paciencia. Ok, vamos a secar bien, 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 chiquito, para poder pasar al siguiente paso. Listo. Listo. Miren ahí, chicas, qué lindo, cómo queda, miren, ahí se los acerco para que vean cómo han quedado los colores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a dar luz. Siempre en un trabajo, importantísimo dar luz. Y voy a dar la luz con un gesso guay, ¿ok? Con un gesso guay. Así que vamos a dar luz a toda la composición, a todo lo que he trabajado aquí, vamos a dar luz. Para ello, voy a trabajar con el gesso, vamos a limpiar la paletita para poder trabajar bien. Bien, ahí estamos, ok, ahí estamos. Vamos a trabajar con un pincel chato. Voy a coger un poco de gesso, allí, y vamos a trabajar la luz, ¿ok? A ver, chicas, la leo, que dice, mis, creo que es por, ah, ya lo leí, Adán. Bien, ok, vamos a trabajar la luz, porque siempre, 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 si tenemos colores muy oscuros, lo que tengo que hacer siempre es dar luz, todo el tiempo, ¿sí? Y aquí vamos a resaltar todos los detalles que tienen estos apliques. Miren ahí, vamos trabajando todo lo que es la luz del, toda la composición. A ver, chicas, ¿qué les parece? ¿Podrán hacer la tarea colaborativa? ¿Cuántas se apuntan, chicas? Ya voy a hacer un post con toda la explicación de la tarea colaborativa. Todas las personas que se apunten en la tarea colaborativa tendrán también acceso a un foro en línea conmigo donde podrán hacer las preguntas que deseen. Obviamente va a haber un horario para eso, ¿no? Ustedes saben que ando full con clases, entonces a veces el tema del tiempo es un poquito complicado. Pero lo vamos a programar de tal forma que podamos reunirnos en línea. Eso todavía está mojado, vamos a darle una secadita para poder esto, darle la luz. Tiene que estar bien seco. Esto para dar luz tiene que estar completamente seco todo lo que es montado, ¿sí? Patricia da una, yo quisiera. ¿Cómo haces, Patricia? ¿Te comunicas conmigo por interno? A ver, chicas, todas las que quieran participar de la tarea colaborativa, se comunican a mi WhatsApp al más cincuenta y uno, nueve, nueve, ocho, cinco, nueve, siete, dos, dos. ¿Ok? Se comunican y me dicen, Carla, obviamente, chicas, siempre que me escriban, identifíquense, por favor, porque la verdad es un poquito complicado cuando no me ponen nombre. Soy tan, he estado en el en vivo, quiero participar de la tarea colaborativa del laboratorio artístico. Le ruego, chicas, que todas las que están presentes, por favor me ayuden con el hashtag laboratorioartístico by Carla Neyna, ¿sí? Para poder hacer esto que llegue a más personas. Entonces me escriben y se identifican y yo las voy a poner en una lista para poder hacer la asesoría directa con usted al foro en Lunes. ¿Ok? Y todas las que participan van a tener, terminando este proyecto que va a ser hoy, ya, van a tener hasta el siguiente miércoles, que es la siguiente semana, tiempo para presentarlo. Ya los voy a, voy a poner los lineamientos, como les digo, en un post público, ya, y hasta esa fecha y la hora que coloque van a presentarlo para luego de liberar el siguiente jueves, sacar a un ganador y presentarla en el live, ¿sí? Y que me explique cómo ha hecho el trabajo, con qué productos, todo. ¿Sí, chicas? Así que la que está interesada, ya está en el screen. Ok, chicas, vamos a secar bien, 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 secito. Tiene que estar súper seco. Ok, ahí ya está seco, y voy a seguir dando un poquito más de luz para resaltar todos esos detalles que tiene cada moldura, ¿ok? Ahí, vamos a dándole luz. Y, miren, ahí me va quedando esos pececitos entre que están azules y tienen partes como gastaditas. A mí me gusta mucho el efecto totalmente chavi, ¿no? Chavi o desgastado o vintage, ¿no? Que se vea el color gastadito. Me encanta, me encanta ese efecto. Siempre lo trabajo, la mayoría de mis trabajos lo hago así, ¿no? Ok, entonces en este paso voy a secar. Ahí estamos, ya, para pasar a todo lo que es acabar. Con los materiales de acabado que son los toppings o materiales de acabado que utilizamos en trabajos mix media, ¿ok? Vamos a darle una secadita para que ustedes lo puedan ver mejor. Y vamos a ver. Necesitas pongan hashtag laboratorio artístico by Carla Nunes, ¿sí? Ayúdenme compartiendo para que más personas puedan ver este contenido, chicas. Más personas puedan aprender un poquito más de este fabuloso arte que es el mix media y conozcan un poquito más a mí de estos maravillosos productos. Danne Fung dice, me daría pena venderlo. Sí, Danne, yo te entiendo. A veces uno se encariña tanto con sus obras que la verdad da pena, ¿por qué? Porque pones todo tu cariño, todo tu amor, ¿no? Yo por eso prefiero regalarlo a alguien especial, a alguien que sé que lo va a valorar, ¿no? Yo, la verdad, le estoy sincera, muchas de mis obras yo se las entrego a alguien que yo sé que lo va a valorar. Porque al igual que Danne, me da penita, ¿no? Porque es mucho cariño. Uno en el arte expresa de verdad mucho. Hay mucho sentimiento ahí. Y te vamos a secar bien seco, chicas, súper seco para poder seguir avanzando. Miren ahí, chicas, ya ahí nomás, miren los colores y la profundidad que se ha marcado. Yo luego les voy a hacer un videíto de cerca con fotos de cerca para que vean todos los detalles y ustedes puedan hacer su tarea colaborativa. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con todo lo que son toppings o materiales de acabado. Y por aquí tengo, chicas, estos que son glass glitter. Podría trabajar con glass glitter. Tengo glitter también por aquí, ¿sí? Vamos a ver qué vamos a utilizar para trabajar esta composición, terminarla, ¿ves? Y vamos a trabajar también con los art stones. Los art stones, estas piedritas de arte que me van a ayudar a darle una sensación más de arrecifo, ¿ok? Las sirenas, chicas, las voy a dejar de tarea para ustedes. Ustedes van a ver la foto terminada del proyecto. Yo quiero que ustedes también hagan volar su imaginación, ¿ok? Acá les doy la idea, ya tienen la idea también de cómo pintar a la sirena que va a ir aquí, que luego que lo publique ustedes van a ver a la sirenita ya terminada, ¿sí? Ok, entonces, vamos a colocar ahora, sí, todo lo que son estos materiales de acabado. Para ello voy a utilizar mi soft gel, que es un gel un poco más fluido o más líquido, menos pastoso, que es el hibodi-hiel o que el tri-hiel, ¿ok? Entonces voy a utilizar, para pegar estos toppings de acabado, vamos a utilizar este soft gel. El soft gel pueden trabajarlo en gloss o pueden trabajarlo en mate, ¿ok? En este caso, para no aportarle brillo a lo que voy a pegar, voy a trabajar con un mate o un soft mate gel, ¿ya? Un soft mate gel, ¿ok? Vamos a trabajar con esto. Ahí vamos a poner, a sacar allí y vamos a colocar los toppings de acabado. En este caso voy a trabajar con los art stone o piedritas artísticas. Voy a trabajar con los que son los intermedios, porque tienes los mega, los que son intermedios y los que son más chiquititos. Vienen en tres tamaños. Yo voy a trabajar con el tamaño intermedio, ¿ok? Entonces, vamos a coger un poquito de estas piedritas. Voy a trabajar también con el gel, con el soft mate gel. Y vamos a ir acompañando la composición de estas piedritas. Entonces voy poniendo un poquito del soft mate gel. Siempre les recomiendo, estos materiales de acabado, chicas, son para realzar la composición y por ende, por consiguiente, realzar mi punto focal, que es la sirena, que es la tarea de ustedes, ¿ok? Tienen que trabajar la sirena. Entonces, yo tengo que resaltar esa composición. Entonces voy a irlo poniendo alrededor de toda la composición. Miren ahí. Allí. Así. ¿Ok? Chicas, para el siguiente mes de febrero vamos a tener mucha actividad en el canal de YouTube. Así que las invito a mi canal de YouTube, que es KN Detalles con Estilo KN de Carla Neira, donde van a ver mayor contenido. Van a ver en vivos que solo se van a transmitir por el canal. Así que las invito para que no se pierdan contenido que esté editando, ¿ok? Siempre ese contenido es gratuito, con mucho cariño para ustedes. Ahí. Ok. Vamos poniendo allí estas piedritas que siempre acompañan muy bien toda composición. Y me dan aparte, me aportan luz, porque son blanquitas. Entonces me aportan mucha luz. Ahí miren. Ya estoy poniendo mi material de acabado. Recuerden, las reglas de composición es importante mantener mi balance de blancos o mi descanso visual, que es en este caso este espacio en blanco que tienen aquí. Aquí no he puesto nada de elementos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, saturaríamos todo lo que estamos haciendo. No se trata de pegar por pegar, se trata de trabajar una composición armoniosa, equilibrada, con movimiento, ¿ok? Con luz y sombra. Contraste en el color y contraste en las formas también. Es importantísimo. ¿Ok? A ver, aquí vamos a ir poniendo todo alrededor estas piedritas. La que quiere aprender un poquito más sobre composición, reglas de composición más, ya más, más detallado. Hay un taller, chicas, que es taller de todo lo que es mid-media intermedio, donde ahí aprenden bastante todo lo que es composiciones mid-media en diferentes superficies. Así vamos poniendo todo alrededor. Ya comienzo también con todo lo que son seminarios web y se viene una sorpresa este año, chicas, que ya estamos trabajando. Así que ya pronto van a saber de qué se trata. Ahí vamos poniendo. Ok. Así nos vamos poniendo todas estas piedritas. Estas piedritas sí tienen que pegarlas con un buen pegamento, en este caso, con el shell. El shell, ¿por qué? Porque son muy livianas, volátiles, entonces es muy fácil que se despeguen. Si ustedes no me utilizan un buen gel, un buen pegamento, estas piedritas, cuando ustedes las toquen, se van a salir. Y no es la idea. ¿Ok? Yo creo que ahí. ¿Qué más voy a colocar? Voy a colocar también por algunos puntos un poquito de este gel para dejarle caer un poquito de glitter y resaltar un poquito la composición más. Pero de manera así muy delicado que no se me vea algo cargado. Ok. Y en este punto voy a colocar, vamos a regresar mis pedritas. Antes, la vayan a caer y la vamos a poner a un costado. Y acá lo que voy a trabajar es un poquito de este, que es glitter. ¿Ok? Este glitter tiene la particularidad, chicas, que es como escamita. Hola, Martita. ¿Cómo estás? Martita de Bea. Hola, Carmentita Espinosa. Buenas noches. Hice el Valverde. Buenas noches. Buenas noches, Rosario Cárcamo. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Compartan la transmisión, chicas, para que más personas puedan conocer un poquito de este bello arte. ¿Ok? Y ayúdenme con el hashtag Laboratorio Artístico Carla Neira. Ok. Miren, chicas, vamos a colocar. Ahí que tengo húmedo, voy a ir colocando como que se estuviera poniendo un poquito de pimienta. Ya, así, de manera muy sutil. No quiero que esto, obviamente, se vea todo escarchado. No, ahí nomás. Este es algo que se vea muy delicado, súper delicado. Ya les voy a acercar para que ustedes vean el detalle. Y voy a ir poniendo el gel por donde yo veo que la escarcha cayó y no se pegó. Entonces, voy ayudándome del soft un poquito para que ahí se quede pegada esa escarchita. La verdad que esa escarchita es linda. Me encanta porque es muy particular. Es diferente a las escarchas que normalmente conocemos, ¿no? Linda, ¿verdad? Ahí está. Un poquito por aquí también. Vamos a poner. Un poquito por acá para que caiga un poquito por la pancita. Y vamos a dejar caer un poquito más, ¿ok? Entonces, un poquito vamos a esparcir ahí. Listo. Suficiente. ¿Qué más puedo colocar? ¿Qué más tengo por aquí? Esta escarcha blanca ya no porque ya puse la celeste. Y podría colocar estos de acá que son pebbles, ya. O también podrían ser melange. Y así que vamos a utilizar estos de aquí. Estos me encantan porque tienen un color así como justamente que se presta para hacer ese fondo marino. Así que voy a colocar un poquito, chicas, abrirlo. Ahí estamos. Miren, son así. Son como pequeños diamantitos. Ya. Y voy a colocar. Y lo voy a colocar con el mismo gel. Entonces, voy a ir viendo más o menos. Y aquí importante una regla de composición que se cumple. Que es la regla de los impares. Para este espacio, el impar sería 1, 3, 5, 7. Pero el 1, hemos dicho que el 1 en la unidad es el punto focal. Entonces, yo tengo que poner 3. Para este espacio voy a colocar solo 3 porque si no, demasiado, ya sería muy invasivo. Muy invasivo. Entonces, voy a colocar aquí uno. Ya. Vamos a sacarlos allí. Allá. Así. Y vamos a colocarlo. Entonces, puedo colocar aquí uno. Ahí uno. Ya. ¿Qué más? Estos los podría pintar por detrás. Pero lo que yo quiero es que me dé sensación de burbujas. Así que los voy a colocar así transparentes. Me gusta porque estos, la verdad, no sé si se ven a cámara, pero parecen diamantes. Son lindos, la verdad. Ahí está. Y vamos a colocar otro por aquí. Uno más chiquito. Vamos a colocar que es. Ahí está. Ahí. Entonces, ahí me gusta. Ya. Vamos a ir poniendo bien esas piedritas para que se peguen bien. Ahí está. Listo. Ahí. Y ahí voy a secar. ¿Ok? Ahí voy a secar para ya dejarlo esto terminado. Vamos a poner un poquito lejos al gel para que no se nos vaya a secar al momento de poner la pistola. Y vamos a guardar estos pebles para que no se nos vayan tampoco a caer. ¿Ya? Ahí. Ahorita les acerco para que vean cómo queda acabado. ¿Ok? Vamos a secar ahí y vamos a leerlo. Hay preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Las espebles de la chica. Díganme si tienen alguna pregunta. ¿Qué preguntas? A ver. ¿Dónde se dice parecen? Dice, parecen burbujas de agua. Dice, dale. Así es, Dani. La idea de estos pebles es que parecen burbujas de agua. Exacto. Patricia Gabón dice, ¿se puede trabajar con algunas láminas dentro del trabajo? Pues claro que sí, se puede trabajar con láminas también. Recuerden, chicas, que en el Miss Media es una mistura de técnicas y una mistura de materiales. Por lo tanto, puede utilizar cualquier técnica y cualquier material que ustedes se pueden imaginar en arte. Pueden utilizarlo sin ningún problema. Gracias, Carmencita Espinosa, por poner Laboratorio Artístico by Carla Negra. Chicas, ayúdenme con el laboratorio con el hashtag Laboratorio Artístico by Carla Negra, para que más personas puedan ver mi trabajo y puedan aprender de este maravilloso arte, chicas. Y recordarles, invitarlas para la tarea colaborativa, ¿sí? Que va a ser a partir de ahora, que ya estamos culminando el trabajo, hasta el siguiente miércoles. Y esto lo voy a poner en un post para que ustedes tengan todos los detalles de cómo participar. A ver, dice, hola, Norita, ¿cómo estás? Buenas noches. Patricia Gaguna dice, desde ya, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, Patricia, por acompañarnos. Así que vamos a aplicar bien. Ya, vamos a aplicar bien. Y vamos a mostrarles, chicas, aquí un poquito más de cerca para que vean, miren el trabajo. Miren esas, esos pebles, cómo se ven literalmente como burbujas. Miren ahí. Entonces, chicas, así culminamos el trabajo. La sirena va a ir aquí, ¿ya? La sirena no la voy a trabajar, chicas, porque lo que yo quiero es que ustedes ver su creatividad con la sirena. Si la voy a publicar, yo esto me voy a quedar terminándolo y lo voy a publicar ya terminado con la sirena, con un videíto, con todos los detalles, para que ustedes se inspiren y puedan trabajar su tarea colaborativa, ¿ok? Entonces, la sirenita va a ir aquí. ¿Qué color voy a poner? Vamos a verlo mañana, que ya esto lo tenga totalmente terminado y lo publique ya con detalle, con fotos, con video, para que ustedes vean todo el detalle. Ok, chicas, espero que les haya gustado el trabajo. Este mes estamos culminando con laboratorio artístico. Hicimos este compre marino, lo hemos hecho en tres clases. Y la siguiente clase vamos a presentar al trabajo que se inspiró y que escogimos por su inspiración, ¿sí? Y donde volcó todos estos conocimientos. Así que ya estoy publicando el detalle de la tarea y ya vemos el siguiente jueves quién trabajó y cómo trabajaron, chicas. Qué lindo que les haya gustado. Gracias, gracias, Judith. Gracias, Carmencita. Gracias, Danne. Gracias, chicas. Muchas gracias. De verdad que qué bueno que les haya gustado el trabajo. Es una pequeña muestra de mi arte para ustedes con mucho cariño. Siendo ya, chicas, las once en punto. Miren, puntualita, estoy terminando. Once en punto. Damos por culminado ese trabajo, chicas. Y nos estamos viendo en una siguiente transmisión. El día jueves, el siguiente jueves que viene, chicas, vamos a ir con la tarea colaborativa y vamos a conocer a todas las chicas que van a participar de esa tarea colaborativa. Así que la que está interesada, chicas, ya sabe, me tiene que escribir a mi WhatsApp para decirme, Carla, yo participo. Con sus propios materiales, chicas, sí, les ruego que por lo menos tengan algunos productos fina, a ver, porque recuerden que este espacio es gracias a estos productos fina, a ver, ¿sí? Así que eso sí es un requisito. Los texturadores los consiguen en Taizul, chicas. Hay infinidades de modelos. Yo utilicé este modelo de aquí. Es precioso. Pero, chicas, les digo que en Taizul hay unas texturas maravillosas. Las molduras de los moluscos, caballito de mar, caracoles, los encuentran en molde de silicona carisma by Carmen Perales, con Carmencita Perales, que por ahí ha puesto también su teléfono. Así que muchísimas gracias a todas, chicas, y nos estamos viendo en una siguiente transmisión. Un besito y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Chao, chao. Me quedo contestándoles por interno. Besito. Chao, chao.